¡Sino Cargador! ¡Listo! ¡Ahí está Doomwing! ¡Qué amable eres en traerme una Energema en persona! Me iré de aquí con dos Energemas. ¡Tú nunca te irás de aquí! ¡Mesata el poder! ¡Mesata el poder! ¡Ataque Plata! ¡Tyler! Aún no sé. Tyler tiene que cansarlo primero para que pueda transformarse en Xenowig. ¡Apenas estoy comenzando! ¡Resiste, Tyler! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora sabes por qué me llaman Doomwing! ¡Adiós, Ranger Rojo! ¡No, Xenowing! ¡Ahora no! ¡Prepárense! ¡Comienza a transformarse! ¡Señorita Morgan! ¡Hágalo! 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 ¡Resiste! a Xenowyn, pero aún tengo la energema plata. ¡Xenowyn! ¡Ailer! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Dumwin, escapa! ¡No dejen que escape! Vayan, me quedo con Xenowyn. ¡Tras él!